buenos días miren esto tacos por 17 pesos que son 90 centavos bueno pero toda esta calle tiene con lugares de tacos y el clima de méxico es espectacular o sea miren puedes andar con suéter con botas y se siente increíble increíble sabes que quiero comprar dulces dulces y dulces con el mega escorbuto pero quiero dulces de paso también venden ropa sí pero un día que no tengamos que andar caminando con ellos pero quiero comprar para hacer un té y test de dulces mexicanos vamos al museo son maya que le hizo carlos slim a su ex esposa y guardan que si llegó a pelar gallo quiero un museo y te voy a decir lo mismo si te voy a hacer un museo un museo igual todo el mundo entra gratis pero dicen que no hay como filmar entonces les vamos a mostrar por fuera y ya no pues tienen que venir o sea yo las yo les firmaría pero dicen que no hay como miren esto aparentemente si hay como filmar pero no con no con flash entonces les voy a mostrar un poquito estos de los culturas le encantan a tu mami mi suegra tiene una de éstas en su casa obvio más chiquita el pensador que la hizo ella de thinker sí sí o sea la de mi suegra es de hecha por él o sea pero esto es o no la puerta del infierno aparte bronce bronce dios mio esto es gigante a mi me encantan las descripciones mira dice interior oscuro de una iglesia con personajes elegantes esa es la descripción de esto me encanta como se ponía en la pluma sí o sea mira esos cuadros y miren esto obra que o sea el detalle es donde está la descripción acá las tres ok nosotros creo que llegamos como a la una sí bueno miren la cola nosotros entramos sin tener que hacer cola y ahorita la cola le da vuelta entonces creo que si es que pueden llegar antes de la una sería mejor porque hay demasiada cola pero es increíble estábamos en el molde aquí al lado que esto de hecho queda al lado del museo en el que estábamos y habían funciones queríamos venir mañana con mi suegra pero ya no había nada mañana entonces decidimos venir hoy entonces compramos tickets para venir a hablar en y miren esto tienen hasta barcito en el Código Tienen para comprar abajo Lo sé Hernán preguntando voy a poder comprar Cerveza abajo pero tienen en todos los niveles miren barcito Coño como que el internet me ve Ah si los bares van creciendo también estos son como más grandes Nos reportamos ¿Cuántas horas han pasado? Como tres Desde que nos decidimos ir a Aladín Bueno En Aladín, obviamente Karol Rebelde, y yo te veía lo nervioso Que te ponías Lo primero que dijeron No cámaras, no celulares Y si les encontramos filmando Lo sacamos y les confiscamos la cámara Pero yo quería como que mostrarles Lo impresionante que es Porque siento de que es mejor Yo he visto varios Broadway, bueno no varios Pero un par de Estados Unidos Y no se compara O sea, impresionante Impresionante Mira ese señor puso su cámara ahí Y va, que Inteligente Aquí si te dejan filmar Bueno, pero si viven en México Recomiendo Aladín Al 100% Los Actores La música La vestimenta El escenario El escenario Entonces traté Traté de agarrarles algunos clips Le voy a pasar a Jera Y voy a ver Qué es lo que puedo rescatar La mayoría salen como con cabezas cortadas Porque literal Me daba miedo que nos saquen Y dije Si nos sacan No vamos a disfrutar Porque nos van a sacar Aunque Si nos sacaban Yo decía que solo yo Tú te podías quedar Sí, porque yo me iba a quedar solo Bueno Y yo sacaba el celular Para ponerlo así escondido Y Hernán Y que Verlea Yo me ponía así Porque la tipa estaba allá Entonces yo me ponía así Y ella no podía ver Oh Bueno Pero ella es pila Cuando ella Sí Ella te vio Porque ella se movió Hubo un rato que se bajó Te vio Y después iba a venir a ti Pero ella bajé Y yo dije, Carol, ya te pilló Y bajó el celular Bueno, pero no me dijo nada Por suerte Entonces, ajá Pero bueno Ojalá les haya podido mostrar un poquito Porque es impresionante O sea Increíble Increíble Hermoso Es súper, súper recomendado De hecho Fue suerte Porque no habían muchos tickets Mi suegra iba a venir con nosotros Y no habían ya Y nos dijo Vayan, vayan ustedes Aprovechen ustedes Yo puedo ir otro día Y está increíble Pero Teníamos estos tickets ya comprados En el Palacio de las Bellas Artes Entonces salimos Aparte el show es larguísimo Son dos horas Dos horas y media Dos horas y media Es el de Aladín, ¿no? Ah, sí Es largo Es buenísimo Es buenísimo Es que es toda la película Como que no se salta en nada Es increíble Y entonces en el tráfico de México Pensamos que íbamos a tener tiempo para salir Comer algo Y de ahí venir al Palacio de las Bellas Artes A ver este que ya habíamos Ya teníamos agendado El de Aladín fue Improvisto De hecho, teníamos planeado ir a ver el angelito El ángel de la independencia Ya nos va a tocar ir mañana Pero está bien, quedó perfecto Porque si no No íbamos a poder ir al Aladín nunca No Estaba sold out Ya Está bien, quedó bien Lo único es que no Lo único que no quedó bien fue nuestro estómago Sí Pero no hemos comido nada Entonces estamos muertos del hambre Pero ya nos toca este show Y no nos queremos perder este Entonces Hernán Compró un KitKat Y unos de mi nada más Pero como les digo Este creo que sí se puede filmar Entonces les voy a mostrar como que partecitas Pero el lugar es O sea, otro nivel Miren la gran Es que es Demasiado imponente Déjenme ver si me paro Y aquí tienen asientos bloqueados Miren, para que nadie se siente Al lado Me voy a parar para mostrarles Esos creo que son los palcos Obviamente VIP Es increíble Bueno, y lo de abajo es solo la gente No sé Pero ese señor No sé si ven ahí Tiene su GoPro bien montada Y él va a filmar todo el show Es que le aguante todo el show la GoPro Si tiene baterías para cambiarle, sí Unas 10 baterías Ajá Y que será que compró el asiento del frente Seguro compró el asiento del frente Para que nadie se le siente ahí Sí, él ya debe saber Porque Y tiene el sitio del centro Capaz de Capaz trabaja aquí A lo mejor ni 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 venden estas dos filas ¿Tú dices? No sé, está raro Porque no está nadie sentada ahí al frente Claro Eso es lo que ha pasado en estas últimas horas No sé, está raro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hebora y a la gente! ¡Hala! ¡No hay que hacer! ¡Hala! 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 ¡Ahhh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hi! al blog ayer, ok, déjenme recapitulo porque ayer creo que lo último que les filmé fue como cuando fuimos a ver el, al teatro de las bellas artes y eso estuvo increíble, después de eso fuimos a cenar a un lugar que se llama Rosa Negra y no les pude filmar nada ahí porque la música estaba es como un antro, como le dicen en México, la música estaba a mil, entonces no les pude filmar pero les voy a dejar fotos aquí de todo lo que comimos, estuvo delicioso excepto por los tacos de langosta eso si no nos gustaron, pero del resto estuvo super rico, super recomendado y la atmósfera es muy como para gente joven, al menos de que les guste cenar con música alta porque tenían un DJ, que el DJ estaba espectacular, muy buena música, porque tenía mezcla de música antigua, música moderna, entonces estaba super cool hoy en la mañana nos despertamos y teníamos cita, Hernán y yo a las 10 de la mañana para ir con un doctor que nos haga unos arreglitos en la cara como ustedes saben, a mí me encanta hacerme botox ácido hialurónico, yo lo hago en Estados Unidos y amo a mi doctor pero cuando supe que iba a venir aquí a México dije, voy a buscar a alguien que haga a ver qué tal los precios y obviamente me quedé sorprendida porque es significativamente más económico, claro aquí para nosotros que ganamos en dólares y lo conviertes a pesos, sale muchísimo mejor entonces, quería dejarles la opción porque si es que viven aquí en México, en Ciudad de México pueden ir y ahorita yo les estoy grabando este clip porque ya llegamos apurados como siempre, porque mi suegra le contamos que vamos a ir y mi suegra y que yo también quiero ir, he estado buscando a alguien y no he encontrado a nadie y ya me siento más cómoda si es que van ustedes, entonces me voy con ustedes entonces la esperamos a que se arregle y salimos corriendo llegamos y el doctor muy lindo nos dijo como que ok, sí, yo voy a tratar de como meterle en su cita un doctor increíble jovencito de nuestra edad se tomó el tiempo de explicarnos todo muy parecido a mi doctor de Estados Unidos y por eso me encantó todo, todo, o sea, nos explicó literalmente cada pregunta, cada duda que teníamos, entonces nos hicimos el procedimiento todos yo, Hernán y mi suegra y les filmé entonces eso es lo que van a ver a continuación le voy a decir a Jera que ponga este video antes para que ustedes sepan de lo que va a tratar el vlog les dejo la información del doctor en la cajita y la clínica y todo eso en la cajita de información porque súper recomendado de hecho ahorita que en enero creo que vamos a regresar y van a venir mis cuñados también creo que regresaremos mi suegra se hizo una cita hasta con el dermatólogo porque tienen también una dermatóloga en casa y se enamoró de la dermatóloga dijo tengo que regresar así que como ella vive aquí va a poder regresar allá pero súper súper recomendado y como les digo los precios mucho para nosotros que estamos acostumbrados a dólares mucho más económico y el resultado o sea ahorita siempre toman como de 4 a 7 días para verse todo el resultado pero este ya más o menos se puede ver el resultado de mi suegra es impresionante y ya van a ver en el video lo único que no me hice fueron los labios y si se ven hinchados no es porque me puse nada es porque tengo un fuego horrible aquí entonces el doctor me dijo como que en realidad no te recomiendo porque si puede haber si es que tocamos como que algún nervio que tiene el fuego este que tengo me dijo quizá y si se te pueda esparcir un poco más entonces no te recomiendo así que no me hice nada y siento que los labios todavía los tengo bien bastante naturales desde la última vez que me puse que fue en julio entonces ustedes vieron el blog cuando Hernán y yo nos pusimos que fue en julio antes de irnos de Europa este es el retoque entonces Hernán también ya le gustó se hizo ahora la frente y las patas de gallo y yo me puse la frente un poquito en la nariz que estoy impresionada como les digo ya les iré mostrando el proceso pero eso es lo que van a ver entonces si no les gusta ver agujas si no les gusta ver el proceso entonces se pueden pasar esta última parte del blog pero si les interesa si es que están en México este como les digo quieren ver todos los detalles les vayan a ver porque utilizo diferentes cosas en cada uno de nosotros y el doctor nos explica por qué por la edad te analiza todo y te dice esto sí esto no esto aquí esto allá o sea increíble la verdad súper contenta entonces bueno creo que eso era todo lo que les tenía que decir me voy a despedir les voy a dejar los clips de todo eso de lo que nos hicimos para que ustedes vean y este con ustedes nos vemos en el próximo vlog porque aunque ahorita todavía no termina este día como en la anterior lo que estoy haciendo es dándole los vlogs a Jera como a mitad del día para que si él pueda comenzar a editar y a bajar todo eso y puede editarlos para subirlos a tiempo entonces ustedes seguirán viendo nos vamos a ir a ver a la plaza de la independencia entonces eso viene también ir a hacer unas compras y bueno mañana creo que vamos a ir a Xochimilco no sé no me acuerdo pero bueno ahí les cuento y mi outfit no sé si les he mostrado por aquí pero tenemos por Black Friday 35% de descuento en toda la página en Shopkuya y esta falda es creo que sale en menos de 25 dólares me encanta el color el fit este suéter también creo que este suéter ya no quedan muchos es súper súper cómodo y tiene como el rib y el outfit que también me puse ayer ah y van a ver en este mismo video el jacket y el chalequito ese también es del Autique y todo 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 está en 35% y la sección de Cell tiene adicional 35 entonces hay cosas de 10 15 dólares así que si es que no han ido vayan a aprovechar porque eso solamente dura hasta el domingo pero con ustedes me despido y nos vemos muy pronto besos ese es el botox bueno botox es el nombre como la aspirina claro a mí me personalmente me gusta mucho disco porque creo que incluso el nombre tiene un mejor resultado aquí le decimos pata y gallo son líneas perioculares o arrugas perioculares arrugas dinámicas o líneas hiperkinéticas perioculares ok patas de gallo no es más fácil ok Erdan nunca se ha hecho las patas de gallo entonces esta vez vamos a ok es mi hora y quiero que el doc les explique lo que vamos a hacer conmigo ah y vamos a hacer lo del ojo que me dijo un poquito de boca o si no la máquina esta porque necesito comprarla y para ver el licio en enero que regrese no importa ahorita que terminemos te paso allá al área de los equipos y te vamos a poner un poquito de electroestimulación en el parque ok ok los de aquí y este me va a ayudar con esto no así vamos a hacer el botox la nariz y los póngulos si este estilenguis es un ácido hidrolónico específico para el labio ok porque porque la textura es distinta esto es para una nariz ok y esto es para el labio oh rebote incluso wow alante este 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 es para la nariz y este es para el labio y este es para el labio porque son dos tecnologías los dos pueden tener la misma resistencia sin embargo este es mucho más flexible es como si tuviera un amortiguador si este lo apretamos y regresa este si lo apretamos y regresa pero es más rígido si este se llega a romper la estructura entonces pues es cuando perdemos y es cuando el paciente dice el ácido hidrolónico se perdió desapareció no solo se distribuye la cohesión de este ácido hidrolónico es mayor y por eso es más flexible lo puedo mover para acá y entonces lo ocupamos en zonas mucho más dinámicas como que pues no hay nada más dinámico en la cara que el labio conmigo en la nubeza en la nubeza en la nubeza entonces por eso debemos ocupar un ácido hidrolónico distinto la nariz necesitamos proyección si yo pongo este ácido hidrolónico en la nariz nos va a quedar una hibernosa pero no va a lograr la proyección que queremos en la punta de la nariz o en el dorso la resistencia pacientes que ocupan lentes por ejemplo y ahorita el del labio también vamos a utilizar en los surcos o podemos ocupar del labio pero ahí como vamos a proyectar vamos a ocupar también un poquito más fuerte porque el labio ahorita lo vamos a emitir lo coge para que lo conociera para ver la diferencia sí no pero no había visto nunca en los últimos así en la edad está muy interesante este ya es de líquido son dos tecnologías distintas ok entonces restylane restylane ya tiene el hidrocalina lo cual nos va a hacer un procedimiento muy cómodo si vamos a sentir los pinchazos pero en realidad es un procedimiento muy muy cómodo sí me encanta a mí esta es mi marca favorita si los fúmulos es primera vez para mí así que estoy emocionada yo me imagino a Jere editando esto me da mucha risa jajajaja vamos a aplicar la nariz ok y al final vamos a ver si nos hace falta un poquito vamos a ver chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡No vean! ¡No vean la aguja! ¡Ay, Silvi! ¡No, mamá! ¡Cómo vas a haber visto su aguja! ¡Y los ojos! ¡Dios de que Silvi no vea la aguja! ¡Guau! ¡Miren! ¡Oh! ¡En la cámara mira cómo se ve! ¡Totalmente ya este casi que no está! ¡Y miren este! ¡Guau, Silvi! ¡Y si ve que ya no tiene! ¿Y lo de la nariz? Sí, pero quiero explicarle ya para qué Porque esto es lo del Sculptra ¡Guau! Yo me vengo a poner eso la próxima vez ¡En toda la cara! ¡Guau! ¿Cómo es que nos explicó, Doc? Este, el Sculptra, es hidrat... Es un bioestimulador Bioestimulador ¡Siempre me hay! ¡Gracias!